Primero que todo, vamos a desearles pronta recuperación a mi amigo y hermano, a los Pérez Herrera. Felicitar al cumpleañero de hoy, y a I. Martínez, ¿cierto? Hoy es el cumpleaños. Y especialmente al corregimiento de Pedregal, que hoy llega a su 60 aniversario. Hoy estamos aniversario. La verdad que nos sentimos muy contentos, lastimosamente, que por la cuestión del COVID-19, las actividades que teníamos programadas para este año se cambiaron para otra fecha, debe ser el otro año. Sin embargo, tenemos una actividad pequeña, porque estamos cumpliendo con lo que dice la ley. La verdad que también quería decirles que me siento contento con el apoyo del alcalde, del gobierno central, más sin embargo, se están hablando de algunos bonos y el corregimiento de Pedregal todavía no se ha tomado en cuenta. Quería decirles, pues, que teníamos programado para el día de hoy, que hace el consejo en Pedregal ya habíamos pedido la fecha, más sin embargo, pues, el tiempo de Dios es perfecto. Por algo pasan las cosas y esperemos que el otro año, para esta fecha, ya todo esto haya pasado. De verdad que muy contento, muy contento, y nuevamente quería precisamente felicitar a mi corregimiento y que sepan que el representante de Pedregal está a la orden de la Junta Comunal, no ha parado ningún día desde que empezó esta pandemia. Como decía el compañero, los que trabajamos, trabajamos, la verdad es que estamos en riesgo de todos los pases. Gracias a Dios, pues, yo salí bien, ya esto me siento bien de salud, y así que feliz cumpleaños al compañero y pronta recuperación para el compañero y cualquiera que en este día de hoy quiera pasar por Pedregal, también estamos aquí todo el día de hoy. Bendiciones para todos y que tengan un excelente día.